...realizó a beneficio de Discarp y como siempre muchos famosos estuvieron presentes dando su granito de arena. Es un evento muy importante ya que durante el mismo se logra reunir fondos para seguir sosteniendo parte de los programas de Discarp que son los que hacen posible la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad intelectual. Vemos la nota. Bueno, verte siempre en todas las obras benéficas, en fundaciones, estás siempre participando y sumando, ¿no? ¿Cómo vivís un día así? Me parece buenísimo el hecho de poder ayudar simplemente estando. A nosotros no nos cuesta nada, tenemos un trabajo que es una bendición, que hace que uno pueda hablar frente a un micrófono y contarle a la gente en su casa qué significan fundaciones como Lo es Discarp y para nosotros poder simplemente poner la cara y que eso se conozca me parece muy lindo. Los argentinos hay algo que tenemos con la solidaridad que es muy, muy bueno. Tenemos muchas cosas malas y todo el tiempo las estamos hablando. Muchas veces nos reímos de ellas y deberíamos mejorarlas y otras veces hablábamos de que somos así, de que somos asá y criticamos mucho al otro. Siempre el problema lo vemos afuera. Nunca pensamos... Pero tenemos una buena. Somos muy solidarios. Debe ser muy fuerte. Vos que estás en el día a día, en todo, comprometida, cómo va evolucionando y cómo los chicos se van desarrollando. Desde que soy mamá me cambió mucho la manera de ver todas estas cosas. Entonces, es más emocionante todavía. Martina, vos que estás siguiendo hace tiempo con la fundación, ¿ves la evolución? ¿Ves que la gente se compromete más? Sí, sí. Me parece que es impresionante. Me parece que Vicky tiene un equipo súper fuerte y que es impresionante año a año cómo van creciendo. Tienen proyectos nuevos. La verdad que es impresionante. Es un trabajo muy bueno. Y vos, Pablo, que tus películas tienen contenido social, has tocado muchos temas. ¿Cómo ves esto? ¿Sentís que la gente se introduce en estos temas? ¿Se compromete? ¿Está evolucionando eso en Argentina? Yo creo que sí. Es lento y lleva tiempo. Y este tipo de trabajo, como mucha gente que sin necesidad, todo el tiempo se compromete, ayuda a que estas cosas parezcan un poco menos lejanas y se conviertan en más cercanas también. Participación de personajes y gente conocida para difundir, ¿no? Para la trascendencia. Sí, pero vos fíjate que todos los años hay muchos artistas que colaboran, empresarios, deportistas. Vos fíjate que mucha gente colabora porque la verdad que el trabajo que hacen es muy bueno. Es importante estar y es importante conocer el laburo que hacen. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Otra noche más para colaborar, para sumar en Discar? Sí, muy bien. Felices, contentos como siempre porque es una fundación como todas las demás también que trabajan muchísimo y están logrando cosas muy importantes con el correr de los años, ¿no? Es muy lindo. ¿Crees que el aporte de la gente famosa con trascendencia le da dimensión al evento para que también se concientice? Por supuesto. Creo que todo lo que es mediático tiene un efecto rapidísimo y es importante que ustedes los medios, que nosotros la gente pública estemos apoyando todo aquello que de pronto está en la sombra. Sea hoy Discar, ¿no? O sea en otro momento otras causas. ¿Se nota la evolución cada vez más chicos, más gente a la cual se le puede acercar la ayuda? Exacto. Y queremos llegar a mucho más. Por eso estamos tratando de hacer una campaña, sobre todo este año, para que se hagan socios de la fundación. Pueden entrar en nuestra página y van a estar haciéndose socios de la fundación, que la verdad que lo necesitamos para poder dar muchas más becas. Fundación Discar, entonces, por la inclusión laboral para discapacitados intelectuales. Vamos.